¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte y detente! ¡Su bandera voy a hacer! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios te bendiga! Te habla el Pastor José Torres de los ministerios La Perfecta Semilla ¡Contento, gozoso de estar contigo nuevamente en este tiempo de oración! ¡Juntos! ¡Unánimes! ¡En una misma fe! ¡En una misma esperanza! ¡Padre en el nombre de Jesús! ¡Te damos gracias Dios Todopoderoso! ¡Te alabamos! ¡Te glorificamos Señor! ¡Te bendecimos! ¡Te damos gloria y honra Señor! ¡Te doy gracias! ¡Yo te amo! ¡Te amamos Señor! ¡Te glorificamos! ¡Te damos gloria! ¡Gloria! 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 ¡Honra! ¡Gracias Señor! Gracias Señor intercediendo por las almas Señor mira mira Señor todos esos familiares nuestros que aún no no te han entregado su vida Señor queremos ver salvación en nuestras casas En nuestras familias Oramos por ellos Señor Que vengan al arrepentimiento y a la fe Y que te tengan Señor Como Señor En el nombre de Jesús Declaramos liberación Sobre cada uno de ellos Señor Son libres Libres, libres Libres de la incredulidad, del pecado Y de la muerte Señor Son tuyos Intercedemos Señor por ellos Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Y vemos Vemos la salvación en nuestras casas La vemos, la vemos, la vemos en nuestros trabajos Compañeros, vecinos, amigos, familiares Señor te los presentamos a todos ellos Que seas tú Señor en este tiempo salvando Restaurando Señor Mira Los que se han apartado Señor Que regresen Que regresen a ti Que regresen a tus pies Señor Y que podamos tener siempre Señor La mirada La mirada puesta en ti Señor Cada día creciendo, madurando Cada día Señor aumentando La relación, la mejor relación Que cualquier persona puede tener Que es contigo Señor Sí Señor Cuánto te amamos Oh Señor En el nombre de Jesús Yo quiero escuchar Testimonios Quiero ver testimonios De salvación Y liberación Señor Queremos verlos Queremos verlos libres y salvos Señor Hablando de ti Hablando de tu palabra Hablando de tus maravillas Señor De tus leyes De tus mandamientos De poder escuchar Una adoración Y una alabanza Señor Que salga Que salga de De sus labios Señor Oh Señor En el nombre de Jesús Presentamos Cada uno de los Familiares De todos los hermanos Que Que ahora mismo Puedan estar al alcance De mi voz Y que puedan estar Orando Conmigo Señor En el nombre de Jesús Señor Los declaramos Salvos Y libres Aleluya Señor Te presentamos también A los enfermos Señor Mira cada persona Que en este momento Señor Pueda estar enferma Declaramos salud Y sanidad Señor Mira las personas Que tienen enfermedades Que tienen catarros Que tienen Eh Virus Tienen Tienen Cualquier situación De enfermedad Cáncer Diabetes Alta presión En el nombre de Jesús Señor Que seas tú Sanando El cuerpo Lo que está en los hospitales Lo que está en las clínicas Lo que está en las salas De emergencia Señor Que seas tú sanando Tú fuiste herido Por nuestras rebeliones Fuiste molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre ti Señor Y por tu llaga Son curados Son sanados En el nombre de Jesús Señor Tócalo Declaramos salud Salud y sanidad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos Echamos fuera Todo espíritu Satánico Señor Contrario al tuyo Que esté tocando Los cuerpos Señor De nuestros hermanos Y familiares Señor Nos echamos fuera En el nombre de Jesús Declaramos salud Sanidad Bendición Sobre sus cuerpos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Unimos nuestra fe Unimos nuestra fe La unimos La unimos Tan sano En el nombre de Jesús Para gloria y honra tuya Señor Para ti Solo para ti En la gloria Y la honra En el nombre de Jesús Oramos por ello Oramos 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 En el nombre de Jesús Oh gracias Señor Oramos por nuestras finanzas Señor Que seas tú supliendo Por nuestras finanzas En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque tenemos Para nuestras casas Para Para comprar alimentos Para comprar Señor La transportación Los carros La gasolina Gracias Señor Por tu Por el trabajo Que nos das Por el sustento De cada día Te pedimos Dios Que nos dé sabiduría En el nombre de Jesús Para bien administrar Tus bienes Y honrarte con ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Gracias que tú suples Abre puertas Señor Y cierra puertas Señor Y que seas tú Bien dando la sabiduría Bien dando la sabiduría Y el sustento Señor El pan de cada día Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Porque riquezas Vienen a nuestras manos Y a nuestros medios Señor Para bien Administrarlas En el nombre de Jesús Señor Oramos por las Por las familias Por los matrimonios Señor Que seas tú Cuidando y guardando Los matrimonios Señor En el nombre de Jesús Declaramos Matrimonios Fortalecidos Alegres Matrimonios santos Señor Matrimonios tuyos En el nombre de Jesús Señor Oh Señor Gracias Señor Guarda los matrimonios Guarda Guárdalo Señor Restaura Restaura Cualquier matrimonio Señor Que pueda estar pasando Por una situación De dificultad Señor Que seas tú Restaurando Esos matrimonios En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Recibe esta adoración Recibe esta alabanza Oh Dios Todopoderoso Gracias En el nombre de Jesús Hemos orado Amén Y Amén Dios les bendiga Si tiene alguna petición Para oración Escríbanos Escríbanos A través de las redes sociales Bien Bien Vamos a estar Orando Por sus peticiones Los amamos mucho Dios les bendiga Comparta estas transmisiones Póngase de acuerdo Con nosotros Para seguir Orando Orando En el nombre de Jesús Dios les bendiga Seguimos en contacto La paz Del Señor Aleluya Adiós Adiós